Los festivales musicales se han convertido en algo relativamente común en México, teniendo una larga lista año con año, pero uno de los que ha logrado tener una identidad muy especial es el Festival Marvin, el cual no se detuvo a pesar de la situación mundial, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el Festival Marvin y su edición 2022. El Festival Marvin se ha centrado a lo largo de más de 10 años en difundir la música indie, presentando tanto propuestas nuevas como bandas que han tenido un gran recibimiento dentro de la escena independiente en México y Latinoamérica, algo que se ha mantenido a lo largo de estos años, y surgió como un tipo de broma dentro de una fiesta de la revista Marvin, para convertirse en todo un referente dentro de la Ciudad de México, y su primera edición llegó en 2010 recorriendo varios bares del circuito Roma Condesa, logrando tener un gran apoyo por parte del público como dentro de la misma escena, lo cual ayudó a sentar las bases para una segunda y más ediciones. Año con año, el Festival Marvin se convirtió en algo cada vez más grande, y esperado por los amantes de la música, presentando a importantes artistas como Los Tres, Enjambre, Carla Morrison, Los Exquisitos, entre otros, así como artistas de talla internacional como Television, Buscox, The Drums, entre muchas otras, además de añadir conferencias y talleres para los amantes de la música. Tras el confinamiento a consecuencia de la pandemia mundial, una gran cantidad de eventos se cancelaron o se pusieron en pausa, por lo que muy pocos esperaban una nueva edición del Festival Marvin, pero para sorpresa de muchos, esta gran fiesta no se detuvo, y evolucionó en una edición enteramente virtual o Gateway, trayendo artistas de muchas partes del mundo, así como Listening Parties, Stellar Talks, talleres, todo ello enteramente online, lo cual permitió que esta fiesta tuviera un reconocimiento más allá de nuestro país. Siguiendo esta misma línea, llegó la edición 2021, la cual ayudó a reafirmar esta dinámica que tuvo muy buenos resultados, incluso añadiendo grandes exponentes como Fitopáez, Black Pumas, Moway, Sexy Zebras, Los Planetas, entre muchos otros. Después de que regresaran los festivales a México y gran parte del mundo, el Festival Marvin regresó con una edición híbrida, que tendrá lugar el 25, 26 y 27 de mayo, ya que presentará agrupaciones de algunas partes del mundo de manera virtual, además de regresar de forma presencial, esta vez teniendo como sede a House of Bands de la Ciudad de México, así como expandirse hacia el gaming y lanzando una convocatoria para añadir a bandas independientes que podían unirse, quedando como ganadores de Funerals, Los que Visten Flores y Melts. El Festival Marvin está por iniciar, y veremos gran cantidad de agrupaciones como Camilo VII, Hula Espuma, Triángulo de Amor Bizarro, Vela Fonte Sensacional, Francisca Valenzuela, Tallana, entre muchos otros. Ya está listo para ser parte de esta experiencia, para WIPI TV, Octavio Jiménez.